¡Suscríbete al canal! No importa cuánto poder obtengáis, seguiréis luchando hasta que os convirtáis en un monstruo incapaz de sentir dolor o miedo. Yo no deseo corromper las vidas de los hombres, pero la mía bien que la corrompió. Mirad esta montaña de cuervos. No se puede defender a Shina por medios comunes, ya no. Este es lo que quiere ser inmortal. Nunca podré ser tan fuerte como vos, Lord de Nichiro. Aún no sé qué debería hacer. Ha pasado mucho tiempo desde aquello. Esperad cuánto queráis, no os he olvidado de nada. Parece que... O sea... Genichiro que podría decirle, mira, Pau, me vas a dar la sangre y córtate la mano. Porque a mí me dio unas gotitas y ya soy todo puto inmortal. Parece que va a respetar la voluntad del orcuro. Y no le va a dar el poder del acervo del dragón, así como así. Vale, ahora por dónde cogen este me voy a continuar, porque... Pues ya hice esto. Vale, va a ser por aquí, ¿no? Exactamente. Y nos habían dicho que los caballos asustan de la pólvora, ¿no? Vale, pues... Pues nada, no hay ningún caballo. Así que vamos a continuar. Ah, mira, ahí sí hay unos cuantos. Mira, ¿ves? Ya sabía yo que lo decía por algo. Lo que no quiero es meterme un hostián contra el puto suelo. Ahí está. Vale, pues caballos y pólvora y un montón de cadáveres y... Un puñado de cenizas. Onigua. Combate contra vos. Y este vos sí que es... De los principales. Y no me... Este yo lo maté en mi otra serie y no me acuerdo cómo lo maté. Estaba cubriendo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Este yo me voy a dejar. ¡Tome! ¡Suscríbete! 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 Que ya está el segundo Y esta vez a diferencia De la anterior De la anterior serie Oh el caballo Se ha quedado el caballo mirando en plan Uy fe A diferencia de la anterior serie Esta vez si que lo he hecho bloqueando Haciendo parrys y demás Con lo cual estoy mucho más contento Con este combate que con el anterior Que lo maté esquivando y pegándole y demás Como no se debe jugar esto Recuerdo de Gyobu Onigua Recuerdo de un combate contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo escultor Y enfrenta a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque de forma permanente Gyobu más alta que Onigua Fue el guardián de las puertas del castillo de Asina Y este es el boss Que yo creo O sea El juego tiene varios caminos Podemos ir al recuerdo Cuando tenemos la campanilla Que sería Una zona Que es lo que hemos hecho Que sería una zona Que yo creo que va después de esto Y podemos hacer Esto primero Que es lo que yo creo Que sería el primer boss real del juego Entonces como yo hice Como Fui a la parte difícil Sin tener esta fuerza aumentada Con el recuerdo Del Gyobu Onigua Cañón mecánico Un cañón mecánico de metal Que puedes dar al escultor Y habilita mejoras de herramienta De prótesis Y así podemos utilizar Los fragmentos de hierro Que hemos pillado antes O sea que ahora podemos Mejorar la prótesis también Parece que se creó Para encajar a la perfección Dentro del hueso de la muñeca De prótesis del Shinobi Su núcleo reforzado Hará que los colmillos del Shinobi Estén aún más afilados Como no han tenido Un grupo de infames bandidos Pero Ishii lo derrotó Y cautivado por su demostración De fuerza Lo acogió como guerrero de Asina Más adelante fue el siervo De confianza de Genichiro Asina Más adelante fue el siervo